Un suicidio más se registró en Saltillo. Un hombre de 34 años de edad decidió terminar con su vida al interior de su domicilio ubicado sobre la calle Valencia, en el fraccionamiento Villas de Aranjuez. El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 minutos después de las 9 horas, lo que llevó a los paramédicos del cuerpo de bomberos a trasladarse al domicilio, sin embargo, solo confirmaron el fallecimiento de quien en vida respondía al nombre de Jorge Antonio. De acuerdo a los primeros indicios, Jorge Antonio, quien era maestro de idiomas, fue encontrado en una de las habitaciones por su hermana, quien rápidamente dio aviso. Hasta el momento se desconocen las causas que orillaron al hombre a quitarse la vida. El lugar se mantuvo custodiado por agentes de policía municipal y más tarde fueron peritos de la Fiscalía General del Estado los encargados de realizar las diligencias correspondientes para posteriormente ordenar el trasladado del cuerpo al servicio médico forense. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.